Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la nueva incorporación de Frinky de Jong y la subida al primer equipo de Carles Salenia y Ricky Puch, el centrocampo del Barcelona está en overbooking. Por eso la directiva del club ha decidido desprenderse de dos vacas sagradas del centro del campo, que son Ibar Rakitic y Arturo Vidal. El Barça está negociando sus traspasos al Inter de Milán de Antonio Conte. Los dos cracks podrían dejar unos 80 millones de euros en las arcas del club azulgrana. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.